Bueno, acá está conmigo la señora Norma Tisera, la señora Norma, una vecina de Merlo, que hace muchos años conoce al señor Víctor Cavalaro, un dirigente muy importante del agrupamiento Grande Merlo, que dirige Gustavo Menéndez. Bueno, hasta el punto es importante que su hijo es consejero escolar, hoy por la fuerza de Grande Merlo, y a su vez toda su familia con asidero total sobre lo que es la Iglesia Evangélica. Y bueno, la señora ha buscado nuestra ayuda, producto de que, bueno, ha sufrido agresiones físicas y verbales por parte de la familia de Víctor Cavalaro. Y la verdad es un tema que nos preocupa. Si necesitaba trabajar, si sabía de algo, y él me decía que no, que tenía que darle lugar a sus hijos primero, tenía prioridad a sus hijos, pero lo que podía yo tener era una pensión, porque tenía problemas de columna o de salud, qué sé yo, y mi hermana, que tenía cáncer, también le podía darme una mano. Y bueno, entonces mi hermana enseguida no lo dudó, me dio la plata, y me dijo, Tomás Norma, ¿cuánto te pide? Tanto. Bueno, tanto se le dio la plata, y él dijo que meses iba... ¿Para qué se la pedía la plata? Para una pensión, para una pensión, para que mi hermana pueda tener... ¿Para qué le pedía el dinero? Porque dijo que era para tramitar, porque era para... Era para un trámite. Para más rápido, para que sea más rápido el trámite. Porque dijo que si era por lo legal, tardaba mucho más. Entonces, dije, bueno, está bien, con tal de que me lo hagas. El tema es que venía, venía, porque buscaba un papel, otro papel. Fue pasando el tiempo, ya va para dos años, calculo, y nada, no pasó nada. Y mi hermana, el cáncer que tiene, avanza. Él me hablaba a mí que tenía que pagar, que tenía que pagar para que salga más rápido. Pero a dónde iba esa plata, no sé, porque se la llevaba él. Dijo que fue que perdió el teléfono, que se lo agarró a la fiscalía, y no tenía cómo comunicarme nada, porque obvio que yo no me iba a la casa de él. Él hizo un negocio, un negocio para él, ¿no es cierto? Pero quedó en la nada, porque no sé ni dónde está, no lo vi más. No vino más por mi casa, vino una vez con un coche diciendo que necesitaba un papel, un documento. Yo lo tengo hace rato, ya meses, hace como cuatro o cinco meses, y nunca lo vino a buscar. El lunes vengo, nunca vino. La mujer de él me pegó, me tiró a la calle, por otros motivos, pero la mujer es muy violenta, y los hijos son muy violentos y muy mal educados también. ¿Todos los hijos? Todos los hijos, todos. ¿Quiénes son los hijos? Anabella es la hija mujer, Paolo, el que está acá de consejero que ustedes dicen. Adriano es el más mal educado de todos, el más mal educado de todos, que me ha dicho cosas horrendas, que me quedé con una impotencia, que no podía decir nada. Ahora yo quiero que se sepa esto para que no le pase más a nadie, porque a otro, a un abuelo, a alguien que no puede coordinar. Me pasó a mí, mi hermana, que es una mujer re inteligente, que trabajadora, que es muy capaz, le pasó, le puede pasar a cualquiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!